De Dios hay libertad, libertad para el pueblo, en donde está su pueblo, el ángel me lleva a casar, hay de Dios, amén. Así que podemos estar confiados porque yo te aseguro que aquí a un lado de mí hay unos ángeles enormes. Y un enorme, un enorme, un enorme arcángel está ahí arriba. Porque somos un pueblo especial, no somos cualquier cosa, pero el diablo lo que trata es de atemorizar, es su primer arma. Quiere meter miedo, quiere atemorizar, pero le quiero decir que Jesucristo pelea con nosotros. Nosotros únicamente somos el instrumento que Dios va a usar en este día, que Dios va a usar en esta caja de ti. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Bueno, la estructura del reino de Satanás. Vamos a hablar. Es un, quiero pedirle a alguien que sea rápido por la lectura, que me ayude a leer, su Biblia. Me tengan por ahí, yo quiero un hombre que sea rápido, una mujer para leer. Porque quiero que me ayude. Gloria a Dios. Según Efesios, capítulo 6, verso 10, y 17, dice así. Con lo demás, hermanos míos, contra el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de todas las maduras de Dios, para que Dios ya estén vivos contra las representantes del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra fuerzas espirituales de la glada de las naciones celestes. Por tanto, sumad toda la madura de Dios, para que podáis existir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estar firmes, pues, vendidos con sus hombros, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y captados los pies en la presa de la evangelia de la fe. ¡Aleluya! ¡Revolución a Dios! Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los datos del pueblo del maligno. Y tomad el tiempo de la salvación, y les va del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Ven a la salvación de los santos, a favor! Y con los centros, capítulo 1, versículo 13, dice, nos han librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Amén! ¡Amén! El mismo conocimiento de Dios nos lleva a estudiar el reino de Satanás y su corte, para poder hacer frente a sus ataques y poderles vencer. necesitamos conocer cómo se mueve, necesitamos conocer cómo piensa, cómo actúa, cuáles son sus planes, ¿por qué está aquí en este mundo? ¿para qué? ¿y por qué? ¿Tú tienes un trabajo? ¡Aleluya! Pero, Jesús en una ocasión dice, le has piso para más, pero Él nada tiene contra mí. ¡Aleluya! Y yo te quiero decir que para que Satanás llegue y te toque, cuando ya has hecho un pacto, un compromiso con Dios, has adquirido una soberanía, has sido lavado con la sangre de Jesucristo, ni el mismo Satanás que te toque. ¡Aleluya! 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 No somos cualquier cosa, no! Somos hijos del Rey, y hemos sido contados, lavados, redimidos, con la sangre de a personas pecados. ¡Aleluya! En paz, a la sangre que juega la Mada del Cristo del Tribunal, ¡Aleluya! Cada bota, cada momento, cada situación que Jesucristo hizo por nosotros. Así que podemos decir, confiadamente, que el Señor es mi ayudador. porque nuestra lucha no es contra sangre y carne según dice el capítulo 6, verso 12 el reino de las tinieblas, su comandante Satanás y su corte, Satanás y sus principales nombres para de mentiras, según lo dice San Juan 8, verso 44 Dios de este siglo, según a los corintios, capítulo 4, verso 4 príncipe de este mundo, Juan 12, 31 y San Juan capítulo 16, verso 11 dragón, apocalipsis, capítulo 12, verso 7 serpiente antigua, capítulo 12, verso 9 diablo adversario, capítulo 12, verso 9 también habla y verse 1, San Mateo capítulo 12, versículo 24 ¡Gloria a Dios! que bueno hermanos, que estamos de lado del vencedor porque nuestro Dios nunca ha perdido una derrota y a Dios nos ha equivocado porque entiendo que la visión de Jesús era la cruz del ganario pero lo que Dios nos hace cuenta que en esa muerte y en esa resurrección bajó a su nuevo antrofundo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Están de acuerdo en esto? ¡Sí! ¡Amén! ¡Amén! La Biblia dice que si dos o tres estuviesen de acuerdo ¡Aleluya! todo lo que pide a nosotros va a ser hecho ¡Sí! ¡Amén! ¡Amén hermanos! ¡Amén! El reino de las piñonas y su organización necesitamos conocer cómo está estructurado cómo está organizado Satanás puede organizar sus planes tiene un ejército muy bien estructurado muy bien organizado según la Biblia 6 y 12 principados, príncipes la Corte Superior o el Estado Mayor del Reino según la Biblia 6 y 12 potestades poderes jurisdiccionales San Marcos capítulo 5 verso 3 y verso 10 porque dice y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella religión San Marcos capítulo 5 verso 1 a 3 ¿Alguien puede leer? yo quiero que el que vaya a leer nada más acerca de la Biblia ¡Aleluya! ¡Gloria a todos! pero alguien que hable con todo puede declarar y promane ¡Gloria a Dios! porque todo lo que vamos a declarar va a surgir el texto ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Santificado sea el dulce nombre de nuestro Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! San Marcos capítulo 5 verso 1, 2 y 3 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vinieron a otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía sus moradas en los sepulcros y nadie podía atarles ni aún con cadenas ¡Gloria a Dios! 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 Y le robaban mucho, y le robaban mucho, que no lo debía hacer fuera a la que había llegado.